Al menos 15 civiles murieron hoy y decenas resultaron heridos en ataques aéreos lanzados por aviones de guerra en tres localidades rurales de la provincia de Alepo, en el norte de Siria. Así lo informó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, que no identificó la procedencia de los aviones. Entre los muertos y heridos hay mujeres y niños, varios en estado grave, una situación que se ve recrudecida por el estado de los hospitales en la ciudad de Alepo, una condición que denunció hoy la Organización Médicos Sin Fronteras. Hospitales como este en Aldakac, reabierto recientemente tras los daños causados por los bombardeos del 23 de julio. En Alepo, todas las instalaciones, denuncian, han sufrido entre dos y tres bombardeos en las últimas semanas y Siria es, según la Organización Mundial de la Salud, el país más peligroso del mundo para los profesionales sanitarios. Los ataques en la provincia de Alepo no cesan pese a la tregua de tres horas diarias, anunciada ayer por Rusia para facilitar la llegada de ayuda humanitaria, una tregua insuficiente para el enviado especial de la ONU para Siria, que pide al menos 48 horas. La ciudad de Alepo se la disputan fuerzas de Damasco y rebeldes desde el verano de 2012, cuando los insurgentes conquistaron amplias áreas de la urbe, la segunda de Siria y la más castigada por el conflicto.